¡Hola a todos! ¡No le quiten ojo a su televisor! Porque se nos viene una noche más de fútbol inmejorable, de fútbol espectacular. ¡Que no, que no nos jubilamos todavía! Aquí tenemos a Paco con bastón y a mí con garrote. Prepárense para vibrar de lo lindo, con el emocionante partido de Division Rival. ¡Vamos a ver la puntería de Gabriel Jesús! ¡Madre mía, qué parada de De Gea! ¡Ay, Garzabal tiene espacio de sobra para jugar! ¡Gerard Moreno! ¡Se queda con la pelota! ¡Buena acción defensiva! ¡Gabriel Jesús! ¡Pierre Abumillán! ¡A Abumillán centra! ¡Paradón marca de la casa de De Gea! ¡Tarjeta amarilla! ¡La letra decidió molestarle por la falta anterior! ¡Cuando todos pensábamos que el jugador se iba a salir con la suya! ¡Se acaba el peligro de ese córner! ¡El cuero cambio de equipo! ¡Partey! ¡Abumillán! ¡Gabriel Jesús! ¡Ha visto bien a su compañero! ¡No llega a un buen puerto! ¡Entra el atacante! ¡Y le quita el balón! ¡A Abumillán! ¡Madre mía! ¡Eso no lo da ni Paco González! ¡Elbis busca hacer daño! ¡Oye Arzobol se vendrá con el balón en los pies! ¡Gerard Moreno! ¡Está intentando provocar el fallo del rival! ¡Gerard Moreno! ¡Apa bien pero queda suelta! ¡Si esto sigue en empate! ¡Ya sabes de quién es la culpa Manolo! ¡Qué paradón se ha sacado de la manga el portero! ¡Gabriel Jesús! ¡Intenta el disparo! ¡Madre mía! ¡Qué parada de De Gea! ¡Oye Arzobol! ¡Oye Arzobol lo tiene claro y pone la viresta! ¡Con espacio para centrar! ¡Gerard Moreno! ¡Bueno menudo para Don Paquito! ¡Saca el córner y balón al área! ¡Tiago Silva acaba con el peligro! ¡Silva! ¡Qué buen corte de valor! ¡Su empeño tiene recompensa! ¡Rodrigo! ¡Silva! ¡Gol de David Silva! ¡Qué potencia llevaba ese disparo! Yo creo que ni con el carnet de desactivador de explosivos ¡Se puede parar ese bus! Este tanque inaugura el marcador ¡Recuerden! ¡1-0! Se ha lanzado en solitario de momento! ¡Está imparable! ¡Albume ya! ¡Y vuelven a perderla! ¡Qué pasa! La toca conduce y progresa al City ¡Envía al área! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué volea tan bien ejecutada! ¡Ya pueden celebrarla! ¡Tras este gol vuelven las tablas al marcador! ¡Empate a uno! ¡Y el fútbol sale! ¡Ay, Garzabal continúa avanzando! ¡Y se lanza el ataque desde la banda! ¡Qué listo estuvo Alba ganando el balón! ¡Kielemans! ¡Pierre Abume ya! ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Abume ya! ¡Este hombre está siendo la pesadilla de la delantera rival! ¡Oyar Zabal! ¡Silva! ¡Pueden adelantar a su equipo! ¡Voló Hugo Lloris! ¡Pero qué paradón! ¡Balón en juego que saca al área! ¡Un lamná! ¡Qué paradón de Lloris! Asensio saca el córner ¡El equipo respira aliviado al ver al portero detener ese balón y ver cómo pasa el peligro! Es que si no llega a estar ahí, eso habría sido un gol como una catedral ¡Partei! ¡Tielemans! ¡Recupera el esférico con esa entrada! ¡Ha despejado con contundencia esa pelota! ¡Auame ya! ¡Se mete en la zona de peligro con la pelota! ¡Jaquín Sille! ¡Qué grande Piqué! ¡Qué bien defendió! ¡Auame ya! ¡Tielemans! ¡Gol, gol, gol! ¡Que coloca uno arriba del equipo Paco! ¡Ahora la cosa ha estado ahí, ahí! ¡Veremos! ¡Veremos si este tanto supone... ¡Vamos! ¡City por delante! ¡Nabry! ¡Fove! Intenta el disparo. Bloquea bien. ¡Tiago Silva! Tiene espacio para el centro. Ese centro no genera ningún peligro. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Ojito que no pueden frenar la contra. ¡Gerard Moreno! Pelota sin dueño tras la acción. Aubameyang está jugando realmente bien hoy. Lo mejor es la parada increíble de De Gea. ¡Magnífica estirada! El balón vuela hacia el área. No problem para el cabezazo. Tendrán que hacer mucho más para superarle. Arco Asensio es quien termina recuperando el cuero. Asensio controla el cuero en la zona que le gusta. El balón pasó cerca del palo, pero al verlo desde la portería ya sabían que se iba fuera. Por eso le ha bastado con acompañar el balón con la mirada. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Agumeyar. Tielemann. Con este gol, 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 gol aumenta la ventaja y ha ganado un por dos. No lo veremos si ahora defienden esa ventaja o si deciden ir a por otro. La diferencia ahora es de dos goles. El partido está a 3-1. Se marcha de su par. Gregly. Paco no te despises ahora que puede llegar el contraataque. Pierde Agumeyar. Ademir, que parado de De Gea. David Silva. David Silva. Qué gran parada para alejar la pelota de los tres palos. Que el Ibi se quita el balón de encima. Hay ganas de remontada. Rechaza del portero. El pase no le sale como esperaba. David Silva. Gol, gol, gol. Esto podría ser el comienzo de la remontada. Ya están tan solo un chicharrito. Sacan de centro con 3-2 en el marcador. Con el 23, David Silva. Movimiento en el bandido visitante. Fome. Entra y la recupera. Sale de la cancha. Con el 23, David Silva. Rodri. En el 28, Rodri. Prefiere retrasar. Qué bien defendió esa acción. No se complica el balón arriba. Corta el pase y puede haber contraataque. Gerard Moreno. Y el 4. Pelota para Asensio. Ese corte ha salvado al equipo La tiene Nadie le estorba, puede sacar el centro Rodrigo Y pierde el cuero Se abren las opciones para la contra Balón al área, a ver a quién le llega Detiene un cabezado que se iba adentro Ha sido una interacción providencial la del portero Se retira un jugador para dejar paso a un compañero Madre mía Para dos marcas de la casa de De Gea El balón vuela hacia el área Rodrigo se la quita sin problema Vaya parada del portero Es un gato que vista el chicharro Increíble Marobo No se ven paradas como esa todos los días Cortan el saque de esquina Genabry Ojo mal pase de Thiago Silva Chiellini viene al cruce Genabry Aubameyang la pone al hueco Mucho ruido Y ya lo sabe Poquitas nueces Pogba Ojo que puede tener la última para empatar El príncipe de las bateas Aspa Con Daniel Parejo Muñoz Bueno, menudo para Balón Paquito El saque de esquina puede servir para empatar el partido Asensio saca el córner Y el cabezado se va alto Hombre, no es fácil dirigir los remates de cabeza Pero creo que es... ¡Ay, Dios mío, qué error! Ya estábamos cantando el empate Que cerca lo han tenido Y a estas alturas del encuentro Desperdiciar ocasiones así Pesa mucho anímicamente ¡Gregle! Gabriel Jesús controla el pase Ahí vemos cómo cambia la posesión ¡Miren, miren cómo vibra la grada! Intentan darle fuerzas a su equipo Que parece que está sucumbiendo un poco Ante la presión del rival Asensio Les queda muy poquito tiempo Pero todavía pueden empatar De momento La jugada pinta bien ¡Gol, gol, 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 gol! Menudo momento para marcar el gol del empate Ya empezaban a desesperarse Pero el gol ha llegado Ha sido un gol espléndido Que vuelve a poner las tablas En este encuentro de poder a poder Se acabó, pero no cambien Y ahora Paco González nos va a contar Alguna milonga sobra el empate Demostrado una vez más Nunca hay que desfilar antes de tiempo Cuando tu equipo gana solo por uno Porque luego te dan la apuñalada ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Llevar Marena Se queda con la pelota Buena acción defensiva Rodrigo Silva Gol de David Silva Qué potencia llevaba ese disparo Envió al área Gol, 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 gol Que volea también ejecutaba Ya pueden ser Aguameyang Tingo Gol Aguameyang Tielemans Con este gol, 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 aumenta la ventaja Y ya ganan por dos Ah, no, lo veremos y ahora defienden El pase no le sale como esperaba Dobby Silva Gol, gol, gol Esto podría ser el comienzo de la remontada Gol, 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 gol Menudo momento para marcar el gol del empate Gol, 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 gol ¡Gracias!